Sara Corrales reveló que Robinson Díaz intentó reconquistarla tras escándalo de infidelidad. En el 2009, mientras grababan la novela Vecinos, Sara tuvo un romance con Robinson quien llevaba más de una década casado con Adrián Arango y cuando la infidelidad se hizo pública, la pareja se divorció aunque años después se reconciliar. Sin embargo, Sara vio truncada su carrera tras este escándalo en Colombia, por lo que decidió empezar de cero sin probar suerte en México, donde durante 10 años ha logrado consolidarse gracias a su belleza y talento, aunque su pasado aún la persiga. Esto se pudo ver durante una entrevista en YouTube con la periodista Amara Patricia Castañeda, en la cual la actriz reveló que se enamoró loca y perdidamente de Robinson, quien le lleva 20 años. Además, mencionó que desde que empezaron las grabaciones de Vecinos, las insinuaciones y coqueteos por parte del actor eran constantes y ante tanta insistencia, ella cayó. Además, reveló que años después se reencontró con Robinson en México y él quiso volver a intentarlo, pero esta vez ella lo rechazó de inmediato, pues ya no creía en los cuentos de hadas que en su momento él le dibujó y ya no era la misma niña de antes.